Malamente 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 Aunque no esté bonita La noche en ti ve Dios sale pa' la calle La manita a los aeros brillando A mis pies los corrales Me protejan, me salven Me iluminen, me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto En volver a pensarte Malamente Malamente Malamente